No raspe más eso, María, que eso ya no tiene nada. Y caminando por acá, rumbo a Cholados Oscar, me encuentro con una de las personalidades del departamento, María La Pampa. Vea y comiendo y comiendo, Cholados Oscar. De Cholados Oscar. Vamos, ¿qué? Vamos a conocer. Vamos. Vamos. Mi nombre es Oscar, soy el propietario de Cholados Oscar. Ya me encuentro 10 años acá en el Pintío. En los productos que manejamos aquí, en todo lo relacionado con el Cholados, porque acá tenemos lo que es guarabanazo, tenemos rascado, maracuillada, celulada, piñazo, tenemos malteadas, jugos, limonadas. Al principio vendíamos solo rascado y Cholados. Pero pues ya escondimos más la carta para la necesidad de los clientes que nos van pidiendo más productos. Y gracias a Gustavo nos ha ido muy bien. Bueno, y mientras voy esperando mi Cholados, que me lo va a traer María La Pompons, quiero contarles que este lugar está espectacular. Además queda por sobre toda la avenida y llegó mi Cholado. Aquí está, aquí está. Uy, salí premia. Sobre toda la principal del Granada, esta cuadra que es súper comercial, aquí al lado del Rumpoint, ahí está Cholados Oscar. Todos invitadísimos. Va a comer este Cholado, ya María lleva por la mitad el suyo y dice que está delicioso. Yo voy a probarlo y voy a confirmarlo. Entonces ya nos vemos. ¿De qué hora puede la gente venir a disfrutar de un Cholado aquí en Cholados Oscar? Estamos a partir de las 1 y media de la tarde hasta las 9 y media de la noche. A este horario estamos de lunes a lunes y todos los días estamos acá. Y en el móvil, porque también tenemos un móvil, que es el que está para las reuniones que nos invitan para eventos sociales, de colegios, para cumpleaños, todos estos eventos nos contratan. Todos los días estamos en el polizón del papel, en el móvil. Ahí está el móvil. Estamos todos los días también, en el tipo 2 y media de la tarde estamos allá más o menos hasta las 8 de la noche, entre semana. Fines de semana y festivos, o sea, domingos y festivos, estamos en el Estadio Centenario. Ahí estamos también desde mediodía hasta más o menos las 8 de la noche en el Estadio Centenario. Estamos ya terminando nuestros Cholados, yo ya me los terminé, ella insiste en que quiere sacarle más y no hay nada. Deliciosísimo, si ustedes nunca han probado los Cholados Oscar, se están perdiendo de los más deliciosos del planeta. Bueno, así llegamos al final, así como estos Cholados deliciosos que nos los sacamos rapidísimo. Nada, ya saben, invitadísimos a que se vean el próximo capítulo, yo le compro a mi gente, yo le compro al Quindío. ¿Me lleva? Vamos. Bueno, ok, ya se comprometieron. Chao, chao, nos vemos.